¿Cómo ha sido la relación entre el Consejo de Fútbol y ustedes como cuerpo técnico a la hora de los refuerzos? Hablamos de los puestos. Hablamos de los puestos. De los puestos. Diego Martínez, fiel a su estilo que se vio como entrenador en cuanto a las declaraciones, salió a contar varias de las cosas que vivió en la interna mientras dirigió a Boca durante nueve meses. La relación con Riquelme, la elección de refuerzos y una frase que deja muy expuesta la dirigencia de Boca en cuanto a cómo se han manejado en estos últimos tiempos, sobre todo en el año 2024. Pará, 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 pará. Antes de seguir con el video te pido por favor que te suscribas a mi canal. Me das una mano, créeme, realmente gigante para seguir creciendo. Y ya, si me querés seguir en mis otras redes, TikTok o Instagram, que me encontrás con el mismo nombre que acá, sos un fenómeno. Seguimos. Algunos cuestionan a Martínez por salir a hablar ahora y no haberlo hecho en su momento. A ver, muchas veces pasa en el fútbol que los protagonistas se guardan las cosas en el momento y las cuentan después. A todos nos hubiese gustado que durante el mercado salga a contar todo esto, pero me parece que en este caso lo hizo con mucho respeto o al menos lo intentó, porque al fin y al cabo terminó confirmando lo que muchos pensábamos respecto a algunos manejos. También hay que entender el contexto. Martínez estaba viviendo el momento más importante de su vida, dirigir a Boca. No sé si iba a tener otra oportunidad así. Y quizás creyó que trabajando de esa manera iba a poder sacar las cosas adelante. Sin ir más lejos, el último DT que cuestionó los manejos en cuanto a los refuerzos, terminó echado en una YPF. Vamos a escuchar la primera partecita cuando el ex DT de Boca habla sobre cómo trabajaron en el mercado invernal para traer refuerzos. Y la llegada de Belmonte, Aguirre, Jiménez, Martegani, Medel. A la hora de elegir esos refuerzos, vos fuiste clave para dar el ok, para sugerir. Hay cosas que solamente se manejan desde la sedia de técnicas, en este caso Consejo de Fútbol, y vos decís, bueno, esto es lo que me toca gestionar y administrar. Bienvenidos y yo los evaluaré. ¿Cómo ha sido la relación entre el Consejo de Fútbol y ustedes como cuerpo técnico a la hora de los refuerzos? Hablamos de los puestos. ¿De los puestos? De los puestos. ¿Nombres propios no? No. Hemos charlado, pero quizás de la manera que yo estaba acostumbrado. ¿Y de qué forma vos estabas acostumbrado? Poder participar. Te contaba un poco fuera de cámara lo que había sido. El descubrimiento con el director deportivo, con Vega, y con la gente de Scouting de Huracán, de Rodri y de Echeverría. De Echeverría, sí. Pero es una manera de aprender y de crecer también. Entonces fue distinto y sí pudimos hablar en algunas ocasiones con... Yo principalmente hablaba con Delgado, con Chelo Delgado. Con Chelo. De los puestos y, bueno, y cuáles eran las necesidades que tenía el equipo. O sea, vos planteas necesidades de puestos y los nombres propios fueron decisión del Consejo de Fútbol. Y que está bien, ¿eh? O sea, es una legítima forma de tomar decisiones. Yo, por ejemplo, sucede en todos los clubes. Yo, nosotros, en Estudiantes, por ejemplo, con Willy, con Aldaz, que es una persona con la cual trabajé y aprendí muchísimo. Quizás teníamos bastante diferencia en algunos puntos futbolísticos y de gustos futbolísticos también. Pero de eso se trata, de aprender y de poder... El otro día lo escuchaba a Pepe Mel, que está en España, y que él decía, claro, que él daba los puestos y que la institución le daba las opciones para poder elegir tres, cuatro opciones. Y que él después también terminaba eligiendo y debatiendo. Porque yo estoy convencido de que la institución y la gente que trabaja en el club... O sea, porque los técnicos pasamos. Entonces, hay algo que es más importante que está por arriba de todo, que es la institución. Y hacia dónde el club quiere ir. Y el rumbo futbolístico que el club le quiere dar al fútbol, al primer equipo, a las juveniles. Entonces, yo creo que yo creo mucho... Yo creo, Juan, soy... Creo en los trabajos colectivos y en las construcciones colectivas. Creo en que eso te enriquece, te alimenta, te mejora como tu profesión y como persona, sobre todo. También hay que decir que él aceptó trabajar así. Una cosa es que confirme lo que muchos pensamos. Que los refuerzos no los trajo él y que lo poco que pidió no se lo trajeron o lo hicieron tarde. Ahora, él aceptó las condiciones por lo que si bien parece ser un tipazo y es una lástima que le ha sido mal, no es ningún pobrecito ni víctima. Eso quería dejarlo claro también. Hay que ser justos. He leído por ahí que él pidió Echeverría de Huracán a Varinaga y un 8. Y claramente no le cumplieron. El primero no llegó, el segundo tres meses tarde y el tercero no llegó. Es momento de que las cosas cambien en Boca. Uno cree que con Fernando Gago será así, que él elegirá los nombres. No pueden traer a quien les parezca el consejo sin charlarlo con el técnico. Además, con todo respeto, viendo los trabajos de scouting que hay en otros clubes, yo no sé qué tanto laburo profundo hay del chelo delgado para traer un jugador. Si en Boca hay un departamento profesional para buscar refuerzos, no se nota. Encima de eso, ni siquiera hablaba con Riquelme. ¿Cuántas veces les dije en los análisis de los partidos en este canal que a Irre no lo trajo, que a Belmonte no lo trajo y así con la mayoría? Hay que cambiar muchísimas cosas. Los refuerzos los tiene que pedir el técnico. Hasta acá Martínez dice que a Blanco ya se lo trajeron. Ojo, me encantó su contratación. Pero ni en ese mercado lo dejaron elegir. Cuando me preguntaron por la autoridad, le dije que para mí era un jugador que me gustaba muchísimo y que estaba buenísimo de que él pueda venir. Porque en ese momento estaba la posibilidad de que también Fran salga. Ahora vamos a escuchar el fragmento en el que habla sobre su relación con Riquelme. Lo que confirmó Diego Martínez sobre el mercado de pases, de alguna manera desmiente el hecho de que el presidente de Boca se mete en el armado de los equipos porque prácticamente no hablaba con él. ¿Qué relación tenías con Román? No, no mucha. Normal, buena. Voy a estar agradecido porque él fue el que nos vino a buscar cuando ganó las elecciones. Él nos dio la posibilidad de volver al club, a mí y a dos entrenadores más. Así que voy a estar realmente agradecido por esta posibilidad que nos dio. Pero no, como te decía, más que nada hablaba con delegado. Hay también desde la desinformación quizás. Sí, he tenido charlas futboleras y ha sido muy enriquecedora para mí. Eso. En algún viaje, en alguna charla futbolera donde escuchar todas las experiencias que él tuvo como futbolista. La verdad que eso es lo hermoso y lo lindo, más allá del trabajo presidente-entrenador. Eso fue algo que me llevo y que estuvo muy bueno. Y hay dentro de lo que es este mundo de la democratización de la comunicación, de las versiones, de un montón de cosas, hay como una especie de leyenda urbana, mito de una actitud de él de involucrarse permanentemente en lo que es la gestión del cuerpo técnico. Nada que ver. No, no, yo trabajamos tranquilo. Tranquilo. ¿Hablaste con él el día de Córdoba? ¿Primero hablás con él y después vas a la conferencia? Primero, en realidad lo primero lo quiero hablar con él, pero termino hablando con Delgado y con Serri. Pero después sí hablo con él. ¿Y después vas a la...? Y después hablo con los jugadores. Primero hablé con él y después hablé con los jugadores. ¿Y después a la prensa? Y después fui a la prensa. En resumen, por lo menos, para armar los equipos parece que trabajó tranquilo. Muchos suelen especular con que los equipos los arma Riquelme, cosa con la que yo no coincido, más allá de que en algún momento puedo haber pensado un poco así, sobre todo al final del ciclo. ¿Por qué? Bueno, por lo que dice Diego Martínez en el próximo extracto que vamos a escuchar. Cuando nosotros el primer semestre Paul se lesiona y estaba el rombo con él, con el colito, con Cristian haciendo doble 5 enganche y Kevin, el equipo volaba. Después volvió Paul, adaptamos un poco, a Cristian lo corrimos un poco a la derecha que mucho no quería. Sí. Y él, en esa función más de enganche, le dije, pero mirá que si vas a jugar acá tenés que empezar a hacer goles, porque si hay algo que X tiene que no tiene, mucho gol. O sea, básicamente está diciendo que tuvo que desarmar lo que mejor funcionaba para que juegue el mercenario de Paul Fernández. ¿Qué está queriendo decir Martínez? Si te rendía bien la mitad de la cancha, ¿por qué tenés que reinsertarlo a Paul Fernández cuando vuelve de su lesión? ¿Por qué te tenés que adaptar vos a él? Yo no sé si habrá un pedido expreso internamente de Riquelme para que juegue el ex Codoy Cruz y futuro jugador de Fortaleza. Ahora, debe ser complicado no poner al que, según el presidente, es el mejor jugador o el más inteligente del país. Me parece que a Martínez se le escapó y terminó diciendo mucho con esta frase. Yo es un técnico que banqué mucho, incluso pos derrota con Cruzeiro, y que realmente quería que le vaya bien. Ahora, no hay dudas de que le quedó grande el cargo y eligió aguantarse varias cosas por el hecho de continuar. ¿Qué les parece? Los leo en los comentarios. ¡Adiós!